Irrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video reacción para el canal El día de hoy había prometido, me había prometido a mi mismo un gusto en mi canal Porque muchas veces también complazco a ustedes Traigo lo más reciente por decir, o intento sacar lo más reciente A veces no me da el tiempo, pero lo intento, ¿vale? Pero el día de hoy es un gusto porque yo ya había, ya me había enterado cuando salió la canción de Teorema Pero por alguna razón en mi cerebro se bloqueó esa idea y ya no la reaccioné, ¿vale? La semana pasada reaccioné a una canción, la canción era de movimiento original y era plan Y al final de ese video salía como video sugerencia la canción de Teorema Así que me acordé y dije, vaya, ¿por qué no la he reaccionado? Si Teorema me gusta como freestyler vamos a ver qué tanto trae como carrera musical, ¿vale? La verdad estoy muy impaciente, estoy muy hypeado y vamos a ver qué tal Esta canción salió hace un mes, no hace mucho Así que estamos en tiempo, estamos en tiempo, se llama Heart Mode Ya sabemos que a Teorema le fascina la palabra Heart Y el Heart Mode también Pero bueno, este, vamos a ver qué tal Link en la descripción de este video Y bueno, hay una relación que he visto, que he notado Que los freestylers no son tan buenos Bueno, o sea, los freestylers son muy muy buenos Freestyleando obviamente Pero ya cuando componen, como que me quedan a deber un poco Y viceversa, algunos raperos cuando intentan improvisar También no, no es, y lo entiendo porque no es a lo que se dedican Ambos casos Pero vamos a ver qué nos trae Teorema Y esperemos que rompa con ese paradigma Así que, vamos a darle Oh Oh Ni la droga ni la fama Trajeran la solución Venieron tu corazón Estoy perdiendo la razón Bebiendo de la poción Absorbiendo polución Suena a teorema Pero en carrera musical Es flipante tío I'm flipping Bueno, vamos a darle Ok, eso creo que es el coro Así que si el coro me gustó Vamos a ver qué es lo que trae más adelante Vale Oh 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 ese doble tempo ese parón bastante buen flow oh 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 ¿Qué? 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 Yo, yo, yo Yo, yo, yo Wow Wow El título Le queda perfecto, Hard Mode No digo nada Esto fue el video La canción de Teorema No sé si vaya a tener una carrera musical él Supongo que sí, porque le quedaría bastante Bien él, me gustó bastante Él me cayó la boca Con lo de que los freestylers no pueden Escribir o componer, ¿vale? Ah, wow Wow Y tiene un estilo Le quedó perfecto El beat se le acomodó perfecto La canción se le acomodó perfecto La letra se le acomodó perfecto El estilo que le imprimió Fue muy, muy bueno La verdad, la canción El video está muy, muy bueno Ah Hard Mode De Teorema Es otra bomba Así que muy, muy bien Por Teorema Esperemos que siga Creando más canciones Más contenido Este, me gustó muchísimo, muchísimo Este, es un estilo muy bueno Eh Sé yo De Hip Hop chileno, ¿vale? La verdad, no, no tengo más palabras O sea, es muy, muy buena la canción La verdad No, no tengo palabras Pero espero que les haya gustado Si es así, por favor, ya sabes que puedes dejarme tu like Una sugerencia en la parte de los comentarios Si tienes alguna opinión también de este bombazo Eh Teoremístico Que acabamos de escuchar También te dejo eh Un botoncito para que te suscribas Y actives la campanita Y pues nada También te dejo en la parte de descripción Mis redes sociales Para que veas y me sigas Y... Por favor, síganme Recomiéndeme canciones como esta Están muy buenas La verdad Ese doble tempo Ese estilo Es Teorema simplemente Teorema freestyleando Y Teorema en carrera musical Muy, muy buenos Éxito para este, este compa Así que nos vemos Yo te vio en el siguiente video Con más Rrrrrrrrrrr ¡Gracias!